Bienvenidos chicos a otro Let's Play de Don't Startup con un nuevo personaje porque el Wii murió otra vez. Yo soy Gio. Y yo soy enojado, frustrado. Más frustrado que de costumbre, Wii. Y aquí estamos jugando con... ¿Cómo se llama este? Él es Wilson. Wilson es el protagonista. Wilson, el protagonista, el personaje... Más balanceado. No, hay un nombre para ese tipo de personajes. Normalmente el personaje así protagonista, balanceado, genérico, le dicen el Mario. ¿Es el Mario? Es el Mario de... Es el Mario más curioso. De hecho este es de los protagonistas que mejor me caen. Míralo, me gusta mucho su diseño. Y le crece una barba, ¿no? Sí, le crece una barba con el tiempo. Entonces... Lo agarré porque... Bueno... Es tu última esperanza. Es mi última esperanza. Wilson es un personaje muy bueno para jugarlo. Yo lo he jugado y he llegado lejos con él. Es un Mario. Es un Mario. Este, no tiene muchos defectos, cosas por el estilo. Entonces, le repito para los que no vieron en el último episodio, yo ya estoy frustrado porque me gusta mucho este Let's Play para platicar con ustedes y con Gio. Pero es muy difícil este juego. Sobre todo para comentarlo porque no es como otros juegos en donde pierdes... Vean, por ejemplo, nuestro Let's Play de... ¿Cómo se llama? SCP. Moríamos y pues... Ah, bueno, tengo Save Stay. Continuamos, ¿no? Y continuamos y continuamos. No, aquí pierdes y ya perdiste y... Me gustan esos juegos. Sí, a mí también. El problema de esto es que yo creo que es muy pesado para la gente que nos está viendo, este... Vernos hacer las mismas cosas una y otra vez, iniciar una y otra vez, ¿no? Es más, tengo una... A ver, ¿qué tienes? Propuesta. Si vuelves a morir... Ajá. A lo mejor dejamos este Let's Play... Ajá. Pero después lo retomamos y lo juego yo. Ah, canijo, eso sí. Bueno, es que aparte de todo, entre los dos episodios estuvimos platicando que iba a hacer, eso jamás lo había esperado. No, se me acabó de ocurrir. Siempre me saca sorpresas, Gio. Lo sé, sí. En mi vida... En mi vida en general, tú siempre eres el que me sorprendes. Bueno, otras personas también, pues, pero... Pero yo en especial. Sí, de repente se me ocurren cosas y digo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no jugarlo yo? Pues no... Dices que es muy difícil. Eh... Es difícil... Yo creo que es un juego de maño. Es un juego de maño. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos con este mono, no creo que... Y yo soy el rey de las mañas. Eso será... Eso no soy un nadal. Eso será muy mal, pero sí. Este... Bueno, está más balanceado, 150 de vida, 150 de hambre, 200 de salud mental. 150 de hambre. Es más, es que estaba pensando que hasta me animaría a jugar Minecraft, imagínate. Qué triste, tanto te ha deprimido este juego. No, me gusta Minecraft. Yo también. O sea, yo jugué Minecraft. No, no tanto. Pero... Yo jugué Minecraft. No, la verdad la odio, pero... Quiero aprender a jugarla. Eh... Podríamos hacer un episodio. ¿Me acuerdan que no sé jugar Minecraft? O sea, sí sé, pues, es monito y vas y picas y haces cosas. Pero no, no me sé dar reglas de qué se construye con qué y así, nada. Nunca lo he jugado en mi vida, básicamente. Cuando yo jugué Minecraft por primera vez fue una experiencia muy padre. Porque yo no sabía nada del juego. No... No... No era el... Bueno, sí estaba haciendo el boom, pero yo lo agarré sin saber qué era qué. Y empecé a aprenderlo todo yo con puro instinto. Cómo hacer las recetas por puro instinto. Porque ahí como aquí ya hay recetas, pero requiere cierto orden. Así como tres piedras en horizontal hasta arriba y dos palitos para hacer una picax. Dilo, dilo. Picax. Picax. Este... Y yo todo eso lo averigüé por lógica, ¿no? Y mi primera noche fue horrible porque en Minecraft sí sabes que de noche solamente salen los monstruos. Ajá. Y me persiguían los monstruos, hice un refugio improvisado. Entonces, yo sí disfruté Minecraft como siento que se debería haber disfrutado. Pero... Siento que ahorita ya es algo bien distinto. Pero bien distinto. O sea, yo ya no... Y sobre todo ahora que juego Dawn Starves se me hace como... Qué fácil es Minecraft. En serio, qué fácil es Minecraft. Lo único que sí tiene es que es enorme. Ay, estamos en Otoño por cierto. Es el bueno. La única vez que sí tiene es que es enorme Minecraft. Y entonces el mapa no es como aquí como que nos atoramos y ya. No, realmente en Minecraft se me hace que... Siempre puedes explorar siempre, siempre, siempre. Nunca te vas a cansar de explorar y siempre vas a encontrar algo nuevo, ¿no? Ajá. Eh... Pero se me hace que luego es demasiado predecible. Estoy entre estas dos. Esto es demasiado complicado y Minecraft ya no se me hace nada tan complicado como esto. Porque en Minecraft si mueres en la versión normal, porque ya hay montones de mods que evitan esto. Pero en la versión normal si mueres en Minecraft tus cosas se tiran al piso. Y tú puedes ir a recoger, ¿sí sabías? Ajá. Y aquí ya te mueres y valió. Y ir por tus... e ir por tus cosas es un... Una aventura. Toda una aventura. Como lo vimos en el episodio pasado, pues sí. Como verán, no le voy a ir a hacer Minecraft y yo... Odio Minecraft. Así que por eso no hablaré de Minecraft. No, yo estoy más bien hablando de sobrevivencias. No, no. No te dejaré jugar Minecraft. Algo que no quiero hacer en estos desplay es hacer let's play de Minecraft ni hacer let's play de LOL. Es bien frustrante, ¿eh? Ah, yo sí quería hacer let's play de LOL. Me acabas de romper mal. Tal vez especiales y así, pero como let's play de LOL no. Ni let's play de Minecraft tampoco. Se me hace como lo que hacen todos. Sí. Eso es lo que se me hace triste porque sí se me toca jugar Minecraft solamente por... Porque me acuerdo qué bonito era jugarlo pero en aquella época. Pero tanto let's play de Minecraft. Tantos. Tantísimos. Que hacen cosas tan raras. Sí. ¿Cuál es...? ¿Has visto algún let's play de Minecraft? No. Yo sí. Tengo decencia. Yo sí veo uno que este se llama... ¿Cómo se llama? Este... Popular... MM o... MM... ¿Qué es? Algo así. Total de que solo hacen Minecraft. Y luego me quedé pensando porque es una pareja. Sí, ya me has contado. Luego me quedé pensando. Esa joven pareja cuya vida depende de estos let's plays. ¿Se gana la vida con eso? ¿Ha jugado Minecraft todos los días en su matrimonio? Excepto a la luna de miel pues. Imagínate jugar Minecraft todos los días. Bueno, es lo mismo que cualquier trabajo. Es como hacer cualquier trabajo todos los días. Bueno, pero jugar videojuegos no es lo mismo. Si te da dinero es un trabajo. Sí, sí, sí. Pero... Mmm... Está como puede ser sano los días. Sí, es interesante. Yo no me animaría a jugar el mismo videojuego todos los días. Por eso me está frustrando ya esto un poquito. Porque lo juego, lo juego, lo juego. Y esta vez sí sentí que no avancé nada. Pero es que obviamente no lo hacen por diversión. Lo hacen por... Dinero. Porque es lo que vende. Entonces, ¿para qué estás haciendo let's plays? Ellos lo hacen por dinero. Estoy muy seguro de ellos. Esto es lo que me mata. Ninguna persona... ¿Cuánto tiempo llevan haciéndolo? Uh... Varios años. Los juegos tienen un tiempo de... Supervivencia, digámosle. Un tiempo de... De duración. Uh-huh. Un tiempo de duración. Qué redundante. Jajaja. Ah, una fecha de expiración. Un tiempo de expiración. Exactamente. Porque, o sea, puedes jugar un juego, por más divertido que sea, en algún punto tu... No... Bueno, ya vamos. En algún punto tu mente se acostumbra a... Porque, o sea, un juego te genera diversión porque... A lo mejor te resulta emocionante las sorpresas que te da. A lo mejor te resulta emocionante ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en Dostar te resulta emocionante... Sobre vivir tantos días. Pero ya que te lo sabes todo, ya que has hecho de todo. Y aunque le agreguen más cosas... O sea, el juego vuelve a lo mismo. Qué feo se pone la noche en los pantalos. Sí, por eso moriste. Sí, vamos. Y... Listo. Y el juego simplemente pierde su... Su gracia para la persona. O sea, ya no lo hacen por diversión y de eso estoy muy seguro. Dime qué juego has jugado tú por más tiempo. League of Legends. League of Legends. Pero League of Legends es competitivo. Y... Bueno, la ventana... Agrega otras características. Pero... En algún momento te va a aburrir. Ah, de hecho, ha pasado que... Te aburres. Que ya ha renunciado como tres veces a League of Legends. Sí, y después vuelves porque ya se leen cositas nuevas y así. Sí. Sí, exactamente. Minecraft lo que tiene es que es un juego virtualmente inacabable. ¿Qué es esto? Eso. Bueno... Y la vuelta. Sí. Sí. Mira, me encanta el circuito. A lo mejor si me fuera por acá, pero tendría que atravesar pantano. Y por acá no ha ido. Yo creo que conviene ir para allá. Sí. Este... Ahora sí estoy jugando muy en serio. Ja, ja, ja. Por cierto. La ventana es cultural. Ok. Como está jugando muy en serio, se va a dedicar más a jugar y menos a hablar. Ah, pues los primeros días. Los primeros días. Los primeros días. Los primeros días. Los primeros días no hay tanto problema. Ojalá que todo fuera como los primeros días. Pero tienes que explorar. Este juego se volvería muy aburrido. Se volvería muy Minecraft si no exploraras. Harías tu casita y tal, tal. Y aún así no es tan fácil. Ja, ja, ja. Eh... Pero... Pues sí. Minecraft es virtualmente inacabable, ¿no? Porque siguen saliendo mods, siguen saliendo nuevas... Pero la... Dinámica del juego es la misma. Más bien lo que yo pienso es que el gameplay es muy similar siempre. Sí. Por ejemplo... Es lo que te va a terminar aburriendo. Esta pareja hace retos, hace modos aventura, etc. No. Eh... Entonces... Virtualmente siempre están jugando un juego nuevo. Pero... Me quedo pensando... Pero... Ya deben de estar hasta el cake. De estar presionando las mismas teclas. Bueno, ya están acostumbrados. Pero... Estar presionando las mismas teclas todos los días. Todos los días. Esta para saltar. Que yo me acostumbré a apretar QWR jugándolo. Sí, sí, sí. Pero... Exactamente. O sea, imagínate. Bueno... Este... Yo... El parkour en Minecraft. ¿Parkour? Sí. O sea, le dicen así a jugar como estilo... ¿Cómo se dice? Cuando... Plataformero. Ajá. Dicen parkour. Dicen parkour. Dicen parkour. Es... Este... El parkour en Minecraft es muy molesto. Es muy, muy molesto. Es muy, muy molesto. Por el hecho de que... Es incómodo. Jugar con el teclado y con los controles de Minecraft. Este... Brincar sobre los mismos objetivos, etc. Entonces... Ellos lo hacen todo el día. Ha de ser muy molesto, pienso yo. Sí, es tan molesto como hablar de Minecraft. Te lo has pasado hablando de Minecraft todo este gameplay y ya me aburrí. Bueno, ¿de qué quieres hablar? Hablame, tío. No sé, de cualquier otra cosa. En serio me aburre tanto ese juego. Es más, te voy a hablar de un juego más aburrido todavía. ¿Cuál? Solamente por eso. Sí, ese juego que cuando lo vimos dijimos... Oh, Dios, no. ¿En serio? Sí. Hablando de juegos aburridos. Me gusta hablar de juegos aburridos, pero no como... Porque Minecraft ni siquiera lo puedo criticar porque la verdad es bueno. Pero es aburrido. Es bueno, pero es demasiado... No es... No es mi tipo de juego. Maestro. Es que eres maestro. No, no, no. Es que... Pero bueno, háblanos del juego. Ya después... Ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? ¿No era Flowey? No, yo estaba pensando en el otro, el de... Ah, es de Journey. Journey. Ah, ese juego. Ese juego sí es maestro, para que veas. Bueno, tal vez no maestro. Es muy hipster. Todo lo contrario. Sí. Ese juego donde eres un monito que va en una aventura mística y mágica con escenarios... Muy bonitos. Muy bonitos, sí. Eso sí hay que admitirlo. Muy bonito. Y... No haces nada más que... Caminar. Caminar. Y con un botón brincar. Y resolver dos, tres puzzles muy sencillos. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Sí, básicamente. Y les voy a spoiler al final, al final del juego te mueres. Y vuelves a iniciar. O sea, en serio. Qué... Ni siquiera hay enemigos. Los puzzles son tres. En el juego, tal vez no. Son cuatro. No tan rápido. ¿Por qué hay juegos así? No entiendo. Eh... Bueno, esto es indie. Es... Es... Como... Y todo lo indie es hipster, así que... Jejeje. Eh... Es indie y fue un proyecto artístico. Después de que salió ese que se llamaba... Creo que Flower o algo así. Eres un... Eres el viento y empujas pétalos de... Flores. Flower. Eh... Este... Perdón, es que el concepto es así. Ah... Podría jugar un videojuego en donde soy el héroe... Eh... Espartano que se conviene... Se convierte en un héroe mítico. Uh-huh. O... Podría ser el viento soplando... Pétalos. Exactamente. Aunque el otro día estaba leyendo algo sobre... Ese tipo de... Bueno, no. Ese tipo de juego. De hecho, muchos tipos de juegos... Que utilizan esa... Esos escenarios... Que utilizan esos escenarios tan... Digamos... Majestuosos... A lo mejor... ¿Qué? ¿Qué es eso? Es... 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 ¿Un acordeón? No, es un... Soy un hombre de una... Soy... Una banda de un solo hombre. ¿Y eso para qué sirve? No sé. Lo voy a investigar. No me lo esperaba. Bueno, te decía... Ajá, ese escenario... Ese escenario es... Como cuando... Bueno, a mí me pasaba mucho cuando jugaba Final Fantasy... Que llegas a esos escenarios súper gigantescos... Ah, por ejemplo Shadow Colossus lo has jugado. Sí. Cuando llegas a esos escenarios... Bueno, no he jugado, pero lo vi. Llegas a esos escenarios tan inmensos... Que es un efecto que pasa, por ejemplo, en la vida real... Cuando llegas a templos muy grandes... Que entras... Y hace que te sientas pequeño, ¿no? Que dices... No, no sé. O sea, todo es tan... Hay cosas tan grandes que haces que te sientas pequeño. Sí. Y ese es un efecto muy interesante en los videojuegos... Porque cuando una persona se siente... Tan pequeño en algo tan grande... Ajá. Es como... Es esa epicidad. Así como de épico. A la gente le gusta sentirse en ambientes épicos, básicamente. Y esos escenarios tan majestuosos... Son los que producen ese efecto. Y es algo que los videojuegos han empezado a hacer desde hace como... Yo creo que desde Final Fantasy, más o menos. Es cuando se empezó a hacer eso. Final Fantasy 7, 8, 9... Digo... Populares, pues. Porque a lo mejor algún otro juego lo tenía. Y es un efecto que se ha aprovechado mucho. Por ejemplo, ya todos los juegos de... Play 3, God of War, Uncharted... Tienen esa... Incluso hasta tienen la cinemática, ¿no? Que te muestran escenarios así grandísimos y todo. En cuanto llegas al escenario, te muestran todo el escenario grandísimo. Sí, sí entiendo perfectamente a lo que te refieres. Pero... De todas maneras... ¿Qué te conviene? ¿Qué prefieres tú? O sea, porque God of War... Ah, no, sí. Y te hace pagarlo. O sea, tú dices... Ah, mira... Sí, obviamente... O sea, yo detesto... Journey. Yo detesto ese juego. Pero él sí creo que quiso abusar de ese efecto de epicidad y decir... Mira, mira, sintiéndote en un ambiente muy épico y majestuoso, vas a disfrutar de este juego. Yo lo vi. Ni siquiera lo jugué. Lo vi. Y dije... Es neta, no haces nada. Es por ambiente ese juego. Definitivamente. Es muy buen ambiente, no lo vamos a negar. No, es muy bonito. Pero yo prefiero que sea ambiente y aventura. Sí. Ok. Y... Bueno, encontré bífalos. Yo creo que por aquí va a ser la base. Vamos a terminarlo por el día de hoy. Recuerden... Y terminalo con nuestro nuevo instrumento que encontramos. Se me va a gastar, por ahí va. Ok. Y nos vemos en la siguiente. Bye.